¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un juego que me ha llamado muchísimo la atención y creo que a vosotros también. Es precioso, ¿vale? Es como un simulador del inicio de la vida. Y tienes que ir como juntando elementos para crear nuevos. Es bastante vicio, ¿vale? Vamos a ver el prólogo y lo vais a entender. Prólogo. De estos, el cielo y los planetas se forman. Nuestro planeta era un caudón masivo de partículas. Durante el tiempo, los partículas se aceleraron y cuatro elementos principales emergentes en su superficie. Vámonos, fuego, aire, tierra. ¡Erz! Vale, luego te dan a elegir los elementos, te ponían tierra y fuego. Los seleccionabas y salía otro nuevo. Y así, ¿vale? Eh... Primeros días. Episodio 1. Lo básico. Bueno, entra aquí, coño. Vale. Está guapísimo, ¿vale? Esto es la demo y puedes jugarla también en Steam. Eh... ¿Qué hay que hacer aquí? Fuego. Con el fuego podemos hacer lava. Era... Vale, fuego con... ¡Cállate! Fuego y tierra creaban lava. ¿Vale? ¿Veis? Tenemos ese elemento ya. Eh... ¿Cómo voy para atrás? Aquí. Por ejemplo, fuego y... ¿Viento? Energía. ¿Y esto qué es? No hay palabras, ni los símbolos. Las imágenes no son todos reales de energía pura y vibraciones. Esto está mal traducido, ¿no? John Fusiante. Reacciones. O sea, ahora tenemos un elemento nuevo. A ver, fuego. Lava y tierra. No. Lava y tierra no. Lava y... Aire. Piedra. Esto es el principio, ¿eh? Hamburguesas. La piedra angular de todo nutritivo desayuno. Pulp Fiction. Tiempos violentos, ¿verdad? Qué bello, tío. Y encima te lo va mostrando, ¿no? Cómo se va creando. Qué guapo. Vale, ahora tenemos la piedra. ¿Y si quieres seguir con esa? Bueno, si quieres seguir con la lava y la mezclo con el agua. Lava y agua. Más piedra. Fuego y agua. Elemento nuevo. Vapor. Vale. Si se calienta el agua, resulta vapor. ¿Cómo sería entonces el supervapor? Aunque no lo conocemos, existe. Maximiliano Hernández Martínez. Podría ser mi vecino, perfectamente. Qué guapo, ¿eh? Te van dando pistas también si te quedas stuck, ¿sabes? Entonces, si seguimos por aquí. Si hacemos lava y vapor. Lava y aire. Ah, la piedra. Lava y vapor. No. Fuego y vapor. Tampoco. Si mezclamos la energía y el aire. Una tormenta. Entre tormentas ajenas, te das y te recibes a ti mismo. Godfrey Ben. Qué guapo, ¿eh? O sea, hay animaciones para casi todos los elementos. No te puedo creer. Me vuelvo loco. ¿Qué más tenemos? A ver, agua. Esto ya lo hicimos. Agua y energía. Vida. Hemos creado vida también. Hostias, cuántos puntos me están dando. El zapato que le gusta a un hombre le aprieta a otro. No hay receta para la vida que funcione en todos los casos. Carl Gustav Jung. ¿Pesecillos? Bueno, bacterias y microorganismos lo primero, ¿no? Qué guapo. ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Esto es un juego? ¿Esto es el agario, no? ¿Y esto por la cara? Mira, va saliendo arriba la barra de progreso. ¿Qué cojones soy ahora? Y soy cada vez más rápido también. Hay otros más grandes detrás o al fondo. Oye, este juego es una locura. ¿Qué está pasando? Me recuerda un poquito a Spore esto, ¿eh? Crea un elemento en el juez principal para continuar. Ah, lo dejamos aquí, ¿no? Va por fases esto. Tenemos que desarrollar la vida hasta el día de hoy. A ver, vida. Espérate. Para. A ver, yo quiero mezclar la vida con la tierra. Hierba. Hierbita, ¿no? Luchar contra nuestro vecino sería un combate como el del manojo de espigas si quisieras resistirse a la hoz. Lord Byron. Ah, vamos terraformando nuestro mundo. Estamos terraformando esto. Fíjate, está el torbellín. Me está volviendo loco este juego y llevo cinco minutos. Vale. ¿Y si mezclamos la hierba con el aire? No. ¿Con el vapor? No. ¿Y con la tormenta? No. Pero podemos mezclarla con fuego, ¿no? Tampoco. ¿Con la lava tampoco? ¿Con el agua? Flores. He perdido mi gotito de rocío. Mi gotita de rocío. Dice la floral cielo al amanecer que ha perdido todas sus estrellas. Qué lindo. No puede ser este juego, tío. Me estoy emocionando y todo. ¿Qué más tenemos? Vale. ¿Si mezclo hierba y flor? No. ¿Flor y flor? Semillas. Todo lo que nace proviene necesariamente de una causa. Pues sin causa nada puede tener origen. Platón. Vale. Semillas y agua generaremos cultivos. A ver. Semillas. ¿Y agua? Algas. Claro. Los días son frutos y nuestro papel es comerlos. Vale. ¿Y de las algas y el agua? Tenemos semillas. ¿Has creado algo interesante? ¿Algas y tierra? Setas. ¿Un lado de qué? ¿El otro lado de qué? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Esto es lo del mundo de las bacterias. ¿Qué nos pedía hacer? No me acuerdo. ¿Que encontrásemos qué? Crea un elemento en el juego principal. Crea un elemento. ¿Pero qué elemento tengo que hacer? Vale. Igual tengo que hacer uno concreto, ¿no? Para poder continuar ahí. Vale. Sigamos con los elementos esenciales. El aire. Tormenta. ¿El aire con la vida? ¿Con las semillas? No. Voy a parar con todo, ¿eh? ¿Aire con aire? Tormenta, claro. ¿Aire y vapor? ¿Eh? Nubes. Me pregunto si las nubes alguna vez miran hacia abajo y dicen... Mira, ese tiene forma de tonto. Vale, y... Aire. Aire y tierra. El polvo. Cuida los minutos, pues las horas ya cuidarán de sí mismas. Nubes de polvo. Bueno, tormentas de polvo, ¿no? En el desierto y tal. ¿Aire? ¿Aire y fuego? Energía. ¿Aire y lava? Ya lo hicimos también. Piedras. Vale. ¿Aire y vida? ¿Aire y piedra? Arena. La arena es el resultado de la erosión, ¿no? Igual me estoy fumando un porro. La vida está compuesta de insignificancias. El año de instantes y las montañas de granos de arena. Qué bello. Hemos creado los desiertos ahora. Nuestro planeta, tío. Podemos ver el planeta en cualquier momento. A ver esto. Historial de reacciones. Lista de elementos únicos. Únicos. Mira, aire y tal. Para ver qué hemos hecho y qué no, ¿sabes? ¿Esto qué es? Ah, vale. Únicas más duplicadas. Únicas. Mejor únicas. ¿Qué más tenemos? Hub. ¿Esto qué es? Ah, abrir Steam. Vale. Esto es abrir Steam. Esto es el planeta, supongo. ¿Y esto? Esto es una pista. ¿Pista realiza automáticamente una reacción a la tele? ¿Cómo? Fuego y piedra. Metal. Eh, pero ¿por qué me lo ha hecho? Era como una ayuda, ¿no? El punk es heavy metal mal tocado. El punk. Mejor dicho, el punk. Estas son ayudas si te cajas tú, ¿no? A ver. Ah, tenía para generar tres. Te muestra dos grupos en los que algunos elementos podrían reaccionar. Te muestra elementos que se podrían crear a partir de otros ya existentes. Vale, 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 vale. ¿Y esto? Expande dos grupos, combina dos elementos cualquiera. Voila, que has de crear un nuevo elemento. Crea más de 100 elementos mientras construyes tu propio universo. Qué bonito, tío. Qué bonito. Vale, quítame esto de aquí, coño. Vale, ¿podemos crear metal? ¿Metal y fuego? Azufre. En cuanto a un individuo cae enfermo de enamoramiento, el mundo se disuelve con una pastilla de jabón en ácido sulfúrico. Félix de Azúa. Voy a insistir con el metal. Creo que podemos hacer muchas cosas con metal. Metal y agua. Mercurio. Nadie es más solitario que aquel que nunca ha recibido una carta. Elias Canetti. Insisto con el metal, ¿vale? ¿Metal y aire? No. ¿Vapor? Y hemos desarrollado la caldera. Agua caliente. Salud para el vientre. Insisto con el metal. Creo que hay mucho que hacer con el metal todavía, ¿eh? Metal y energía. Electricidad. La pregunta científica de hoy es... ¿Qué demonios es la electricidad? ¿Y a dónde va cuando sale el atostador? Tiene un volcán, ¿eh? Hostias. Insisto con el metal. Vamos, creador, crea algo. Vale. ¿Metal y caldera? No. ¿Metal y tormenta? ¿Metal y nubes? ¿Metal y polvo? ¿Metal y tierra? ¿Metal y piedras? ¿Arena? ¿Metal y metal? ¿No? ¿Metal y agua? Ya lo hicimos. ¿Metal y mercurio? ¿Metal y fuego? Ya lo hicimos. Es el azufre. ¿Metal y merave? ¡Cállate! ¿Metal y vida? ¿Semillas? ¿Electricidad? Vale, ya está. Con metal fuera. ¿Qué más podemos hacer, tío? ¿Qué más podemos hacer, tío? Nubes con electricidad, tormentas. Nube con agua, lluvia. ¿No? Una corona no es más que un sombrero que deja pasar la lluvia. Hostias, qué buena. Qué buena frase, ¿eh? Federico el Grande. Vale, ¿qué más podemos hacer con la lluvia? Bueno, con el... Con las nubes. Nube y fuego. ¿No? It's time to think. Hombre, nube y electricidad. Imagino que tormentas, ¿no? También. Vale, es que... Claro, cada vez se... Se... Se complica más. Caldera y fuego. Vale. Ah, he medido. Perdón. Desafíos, a ver. Misiones diarias. ¿Cómo misiones diarias? Barro. Ah, objetivo crear barro. Tu objetivo es crear barro. Pues el barro es crear la tierra y la tierra mezclarla con agua, puede ser. ¿No? Vamos a probar. Vale. La tierra con el agua. Ah, no. ¿Qué hemos creado? Vale, es un desafío. Está de puta madre. ¿Y qué es lo otro? Ah, hay que ir completando todo hasta llegar aquí y desbloquear cositas. Día 5, día 6. ¿Y los demás días? ¿Por qué no los tengo? No. 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 He vuelto a entrar aquí, perdón. Vale. Misiones diarias. Misiones, a ver. Restablece las partes perdidas de la fiesta. Halloween perdido. Salva a la princesa. Forma un equipo y vence al dragón. ¿Qué? Todo lo que necesitas es ese amor. 4 de julio. 4 de julio. Ya llegó la navidad. A ver esto. Vale, pero utiliza tu poder para recrear la fiesta mágica. Claro, pero no puedo jugar ninguno, ¿no? Ah, sí. El Halloween sí puedes crearlo, ¿eh? A ver. Halloween sí que puedes. Buah, este juego lo voy a jugar en directo, ¿eh? Cuando salga. Animales. No hemos creado animales nosotros, ¿eh? Halloween escoba. Tejido. Personajes y profesión. No hemos creado humanos tampoco. Un poco. Vale. Y tenemos el modo evolución plus, que no sé lo que es. El modo evolución plus, new game plus, está bloqueado. Solo se encontraron 24 de 140 elementos. Completo el juego con los 140 elementos abiertos para desbloquear este modo. Jugas desde el principio como un profesional para conseguir más de 50. Ah, 50.000 puntos. Además de 5 puntos de clasificación, porque hay incluso... Punto de clasificación. 408 reacciones. Vale, creemos unos cuantos más, ¿no? Primeros días al vacío. Tecnología. ¿Pero qué es este juego, hermano? ¿Qué es esto? De la caña a la lista. A ver, también un poco quiñito, ¿no? A la lista de... De deseados. Gente, añadiré al juego vuestra lista de deseados. ¿Cuándo sale? 2023. Ya está. Así como acabo de hacer yo. Hacelo a vosotros. Evolución. Está increíble. Me está volando la cabeza este juego. ¿Cómo podemos crear a los humanos? Agua y azufre. Ácido. Nuestro vino es ácido, pero es nuestro vino. Es con la vida, tío. Vida y tierra, ¿eh? La hierba. Vida y piedra. Por aquí empezamos a hacer animales, ¿no? Si la piedra cae sobre el huevo. Mala suerte para el huevo. Si el huevo cae sobre la piedra, mala suerte para el huevo. Proverbio húngaro. O sea, que el huevo pierde en cualquier circunstancia, ¿no? Aquí empezamos a crear vida. Qué maravilla. Qué maravilla. Eh, huevo con aire. Cuando una paloma empieza a frecuentar los cuervos, sus plumas permanecen blancas, pero su corazón se vuelve negro. Qué bonito eso, tío. Qué bonito eso, tío. Cuando una paloma empieza a frecuentar a los cuervos, sus plumas siguen blancas, pero su corazón se vuelve negro. Qué bonito eso, tío. Proverbio alemán. Los buitres. Vale, y podemos hacer lo mismo con el huevo, ¿no? En plan, eh... Huevo y tierra, por ejemplo. Humanos. O animales. Dinosaurios, claro. El tamaño sí importa. Godzilla. Dinosaurios, tío. Qué locura. Mira el mundo, eh. Vale, y si hacemos huevo... Con algas. No, con sed. ¿En la hierba? ¿Huevo y vida? ¿La gallina? Animales. No me gusta mucho el diseño, eh. Podría ser más bonito. Mi amado semejante al corzo. O al cervatillo. Cantar de los cantares. Ya tenemos animales, dinosaurios, aves. ¿Cómo crearemos al ser humano, tío? Pájaro y fuego. O sea que no es tan realista esto. Un fénix. En la vida todo es una metáfora. H. Murakami. Un fénix. Un fénix. Un fénix. Un fénix. Un fénix. Agua y huevos. No. No, peces. Los peces no vienen de... Gente, un poco de lag. No sé qué iba a decir. Me he olvidado. ¿Qué sabe el pez del agua donde nada toda su vida? Pez plankton. Albert Einstein. ¿Qué sabe el pez del agua donde nada toda su vida? Si le has pescado a un hombre hambriento, le nutres una jornada. Si le enseñas a pescar, le nutrirás toda la vida. La otse. Vale, con esto ya podremos continuar el juego de los peces. De ahí saldremos nosotros, ¿no? Claro, de aquí saldremos nosotros, seguro. Más adelante, ¿verdad? Porque el humano viene del pez, ¿o qué? Me estoy fumando un porro, ¿no? ¿Y esto qué es? ¿Un imán? O voy más rápido. Nada, me he fumado un porro. Olvidaos. ¿Qué ha pasado? ¿Y el pez horado este en medio? ¿Capturar por cuatro? Ah, tengo que obturar a ese tipo de pez. A este de aquí. Hostia, me comí un pedazo slow. A este. A este. Mira, un cangrejito ahí. Vale, ya ha crecido hasta. Hostia, soy un predator alfa, ¿eh? ¿Y este slow? Ya está, ¿no? Uy, ¿y este pez? ¡Eh! Concha tu madre. Vale, el gap dura el S. ¿Dónde está? Me lo marca aquí, ¿eh? Aquí había otro, creo. Vale. Aquí hay dos. No sé qué es esto, ¿eh? Como un torbellino. ¿Qué es eso? A él no puedo comerle, ¿verdad? Es muy grande, ¿eh? Toma. Hostia, huila. Hostia, rápido. Hola. Capturar siete barracudas. Yo que sé. Eh, aquí hay uno azul. Ah, no, un poder. Me los están quitando. Por dos. Un imán. Vienen a mí, ¿no? Tía, apúntate, mírate. Terminamos. Ahora soy este conche su madre. Vale. ¡Oh! ¡Que no me los quites! ¡Qué chill, ¿no? Ven aquí, bobo. Ahí está. Ah, vale. Vuelvo a salir. Menos mal. Capturar nueve de esos. Aquí hay uno. O sea, cada vez es más difícil controlarlos, ¿eh? O sea, controlar el pez es cada vez más complicado. Es el gran dote este, ¿no? Sí. Hostia, hay que comer muchísimo. Para. Tío. Eso no se puede esquivar. No tiene counterplay. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Esto es lo del slow? No entiendo este slow. Ah, claro. El slow es para controlarlo más fácil, ¿no? Para poder girar más fácil y demás. Mira que hay tonto. Ah, yo me voy a dolle. Hermano. Lo que dollean, ¿eh? ¿Cuántos me quedan? Ocho. Nueve. Ya estaría, ¿no? Crea un elemento en el juego principal para continuar. Delfín. Hay que crear un puto delfín. ¿Cómo hacemos eso? Por cierto, algas. Y... ¿Pez? No. ¡Creaturas místicas! ¡Creaturas! Vale. Plankton. Plankton y pez. Ballena y delfín. Elena, la ballena, mañana volverá. Nos traerá de regalo una estrellita de mar. Canción infantil. Son buena gente los delfines. Juan y bromean y cesen el amor. Son nuestros hermanos, como los peces voladores. Bueno, son unos psicópatas y unos asesinos en serie, pero bueno. Y ahora podemos convertirnos en ella, ¿no? ¡Hostias! Claro, ya hay que jugar esto hasta llegar al final. Para llegar a ser una ballena, ¿no? Vale, pero esto ya lo dejaré por otro momento. ¡Ey! ¡Qué locura de juego, tío! Cada vez es más complicado. 34 de 590. Si no tengo nada. Piedra con... Piedra con hierba. Musgo. La botánica no es una ciencia. Es el arte de desear plantas... De secar plantas entre hojas de papel. Y insultarlas en griego y en latín. Qué lindo, ¿no? El musgo. Hostia, y el musgo también combinara con algo. La madre que me parió. Electricidad... Con ácido. ¡Cállate! ¡Cállate! Lo intento. Difícil, ¿eh? Cuando tienes tantas cosas ya no se te ocurre nada. Hierba con... Vale, la flor. El hecho. Un aguacero. Se agarran a las hierbas los gorriones. Uff. Qué bonito mi planeta, ¿no? Todos los días hay nuevas misiones y recompensas. Pero, hermano, que es una demo. ¡Es una demo! Voy a crear uno más, ¿vale? Y lo dejo para vosotros. El agua tiene que mezclar con algo que no haya mezclado aún. Agua y al hecho. Vallas. Dos líneas vallas modeladas sobre el mismo tallo. Así es como, con dos cuerpos visibles, no tenemos más que un solo corazón. ¿Y las vallas con los animales? Me calentado, ¿no? Uff. Flipas. Va muy rápido. Eh, ¿por qué va tan rápido? Cálmate. Gente, me ha parecido una locura este juego. Me ha parecido una absoluta locura. Ay, ahí lo a vuestra lista deseado. Eso os va a encantar. Y cuando salga lo jugaremos en Steam. En Steam. En Twitch, ¿vale? Me apetece un montón jugarlo allí. Puede ser muy, muy divertido. Todos juntos creando cosas. Espero que os haya gustado. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!